Yo soy el del tiempo de que el amor es un regalo Y mi vida no se volvía, es el que he olvidado Y yo voy a ir a la oportunidad para que el saludo ¡Venimos! Quiero un piso amor, un día para ti 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!